Bien, muchas gracias. Traigo hoy una cuestión que nos parece preocupante en cuanto a la comparación con otras comunidades autónomas. Saben ustedes que las empleadas, y digo empleadas porque es un sector más bien feminizado, las empleadas de agricultura, cuidadores y auxiliares de ayuda a domicilio, dentro de un año, por estas fechas, tendrán que tener obligatoriamente una acreditación profesional. La acreditación, concretamente, es la cualificación profesionales que se llaman asistencia sociosanitaria a personas en el domicilio y asistencia sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Bien, la vía para obtener esta certificación profesional a día de hoy es una convocatoria de acreditación profesional que terminó el plazo para pagar la tasa precisamente este mismo mes. Es un procedimiento que hablamos de que tiene una duración de unos diez meses, o eso llevó la última vez, cuesta unos 70 euros entre tasas y el pago del título y lleva un proceso de evaluación con un examen, un asesoramiento, además de que es un procedimiento limitado, porque es para un número limitado y, por lo tanto, hay gente que se queda afuera. Bien, el Gobierno de España permite, habilitó, que se pudieran realizar una excepción para mujeres mayores, para personas mayores de 55 años y no tener que someterse a este proceso de acreditación. Pero lo cierto es que encontramos que hay comunidades autónomas que sí permiten la obtención automática de este certificado solo con mostrar diez años de experiencia profesional, dos mil olas en diez años, cosa que sí ha aprovechado Asturias, que sí ha aprovechado Castilla-La Mancha o que sí ha aprovechado Andalucía, pero que no ha aprovechado, sorprendentemente, Castilla y León, una comunidad tan envejecida y con tanta población dependiente. Me gustaría saber por qué motivo y si se va a solucionar en breve, como proponemos desde Izquierda Unida Eco. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, entiendo y comparto su preocupación por las personas cuidadoras, geocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio mayores de 55 años con experiencia laboral. Esa misma preocupación fue la que motivó que fuera la Junta de Castilla y León la que propusiera e impulsase en el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia de noviembre del 2015 precisamente esta excepción a la que usted ha hecho mención para que beneficiar a aquellas trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años que tuvieran experiencia laboral. Yo creo que debe, para su tranquilidad y también para la de todos esos trabajadores, le diré que esta habilitación está prevista hasta el 31 de diciembre del 2017 o, en su caso, cuando finalicen todos esos procesos de acreditación de la experiencia laboral que se han iniciado en Castilla y León, a los que usted ha hecho referencia, aunque finalicen más allá del 31 de diciembre del 2017. Hasta entonces, la falta de habilitación no supone ningún perjuicio para los trabajadores ni para las administraciones y tampoco para las empresas y todas, le puedo garantizar que todas estas personas tendrán la posibilidad de ser habilitadas para seguir trabajando en este sector. Gracias, señoría. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Sí, mire, pues habrán os propuesto ustedes la excepción, pero es una comunidad que no la cumple. Para ser idea de ustedes deberían tenerlo un poco más en cuenta. Fíjese, ¿sabe cuál es el problema? La explicación que me ha dado, que está usted ignorando, que el plazo para apuntarse a la acreditación ha terminado ya, que resulta que las personas que podrían haberse... Sí, sí, no me diga que no, ha terminado en el mes de diciembre el pago de los 40 euros de inscripción y que las personas que no saben que puede haber una excepción porque no la han aprobado ustedes, cosa que sí han hecho tras tres comunidades autónomas, esas personas se han tenido que apuntar a un procedimiento normalizado. Por lo tanto, si ustedes van a habilitar la excepción, lo que espero es que al menos a las personas que se han apuntado por la vía normal de acreditación, por lo menos le devuelvan el dinero de las tasas y que les informen antes del mes de enero de 2016 para que no empiecen a someterse al proceso de asesoramiento que empieza el próximo mes. Es decir, hagamos la excepción a tiempo. No obstante, si ustedes hoy me dan el compromiso de la Junta de Castileón de aprovechar esta excepción que permite el Gobierno de la Nación, este portador se va feliz de vacaciones. Gracias. Para un turno de dúplica... No me voy hoy, por cierto. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Sí, señoría. Miren, en el acuerdo del Consejo Territorial, que fue a instancias de la propia Junta de Castileón, se acordó que esta regulación de esta habilitación se hiciera a través de una normativa específica estatal, dotándola así también de una validez para todo el territorio español. Una vez regulada y publicada la normativa estatal, la Junta de Castileón procederá a expedir las habilitaciones que proceden. Mire, una norma que será articulada a través del Gobierno por un real decreto, a cuyo borrador ya hemos hecho alegaciones y propuestas, que mañana mismo hay una reunión entre el Ministerio y todas las comunidades autónomas y donde, entre todos los temas que se van a tratar, uno de ellos es precisamente este real decreto. Creo que es lógico y razonable esperar a que el Estado publique la norma específica válida para que estas personas puedan ejercer su trabajo como cuidadores, gerocultores y auxiliares de ayuda a domicilio en todo el territorio nacional y no solo en una comunidad autónoma, como usted hacía alusión. Y una vez publicada, pues la comunidad autónoma pueda emitir las habilitaciones oportunas. En conclusión, todas estas personas tendrán la posibilidad de ser habilitadas para seguir trabajando en este sector. Y quiero recalcar también que llevamos mucho tiempo trabajando para mejorar la calidad del servicio de ayuda a domicilio, una calidad que está directamente vinculada a la cualificación profesional de las personas para desempañar su labor profesional. Por ello, la Junta de Castileón ya ha desarrollado convocatorias de acreditación y evaluación, de forma que hasta la fecha se han acreditado ya más de 3.200 personas en Castilla y León para prestar el servicio de ayuda a domicilio. Y hay otras 543 personas en proceso. Pero es que además, esta misma tarde, nos estamos reuniendo con el diálogo social para establecer también la normativa necesaria para que las entidades puedan obtener la acreditación como prestadoras del servicio de ayuda a domicilio, garantizando de esta forma la mejor calidad y la profesionalidad adecuadas. Pero sí, señoría, se puede ir usted tranquilo porque le podemos informar incluso de las aportaciones que hemos hecho en el Real Decreto que va a aprobar el Gobierno de España. El bloqueo político, desde luego, desde noviembre del 2015 hasta ahora, pues ha sido evidente y otras comunidades autónomas lo han hecho, pero la voluntad es hacerlo, aprobar un Real Decreto y en cuanto se apruebe, nosotros habilitaremos a los profesionales. Muchas gracias, señoría.